Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Queridos hermanos, es un asunto bastante importante. Hoy en día hay mucha cosa polémica entre Irán y Estados Unidos. Todos están hablando de la guerra blanda. La guerra blanda, ¿qué significa? Aquí yo les he traído un análisis que fue publicado en Estados Unidos de CSIS. CSIS, Center for Strategic International Studies. Entonces es un centro de estudio, es un artículo publicado en 11 de junio de 2019 por señor Seth Jones, vicepresidente, señor de SIA, Harold Brown y director programa de seguridad internacional. Muy bien, en Estados Unidos tiene un puesto alto. En ese artículo que él lo publicó en 2019, que les voy a leer, habla la guerra blanda de Estados Unidos contra Irán. Muy bien, la cuestión. Irán está involucrado en una guerra blanda o janguernar en persa contra Estados Unidos. Irán utiliza medios formales e informales para influir en pueblos de todo el mundo y ha ampliado su campaña de información utilizando la radiodifusión de la República y el Estado de Irán, centros culturales, universidades y fundaciones benéficas. Pero el sistema político autoritario de Irán y los intentos de controlar el acceso a la información lo hacen vulnerables a una campaña de información estadounidense y occidental, que es Irán está controlando los accesos del pueblo iraní a la información de Estados Unidos, según este artículo. Las debilidades de Irán sugieren que un componente importante de la competencia de Estados Unidos con Teherán debería ser ideológico. Bueno, es una traducción de Google, así que si usted va a ver que algunas frases no son tan correctas. Es que originalmente este texto era en inglés y yo lo puse a Google y es una traducción de Google. Pero bueno, es comprensible. Si bien Estados Unidos se ha centrado considerablemente en las capacidades y actividades militares de Irán, se ha prestado mucha o mucha menos atención al poder blando de Irán y sus esfuerzos por expandir su influencia. Este informe se centra en el poder blando iraní y pregunta, ¿cómo ven los líderes iraníes el poder blando? ¿Cómo intenta Irán exportar su poder blando? ¿Y cuáles son las debilidades de Irán? Para responder a esa pregunta, ese informe recopila información cuantitativa y cualitativa, parte de la cual es nueva sobre elementos del poder blando de Irán. Ese artículo hemos dicho que ha sido publicado en Estados Unidos. Y ustedes lo pueden encontrar en el sitio web CSIS.org Analysis United States Software Irán. Bueno, el informe presenta tres argumentos principales. En primer lugar, Irán está explícitamente involucrado en una guerra blanda, Yangenar en persa, contra Occidente, especialmente contra Estados Unidos. Como comentó el ex jefe de inteligencia iraní, Heidar Moslehi, en su tiempo, era el ministro de inteligencia en el tiempo de Ahmadinejad. No tenemos una guerra física contra los enemigos, pero estamos involucrados en una guerra de información pesada con el enemigo. En segundo lugar, Irán utiliza instrumentos tanto formales como informales para librar una guerra blanda, Yangenar en persa. Los ejemplos van desde la transmisión de televisión oficial a través de organizaciones como la Radiodifusión de la República Islámica de Irán hasta los centros culturales informales. En tercer lugar, Irán tiene debilidades y vulnerabilidades que se derivan en parte de su sistema autoritario y su auto-percepción como la vanguardia de Islam Shiita, que han socavado la legitimidad de su mensaje y creado ineficiencia y corrupción. Bueno, eso es lo que él pretende, pero no es así. Sí, las mayores fortalezas de Estados Unidos, su apoyo a los principios democráticos. Sí, ese artículo es un artículo de parte de propaganda de Estados Unidos, pero de igual forma lo voy a leer y algunas partes les voy a decir. Mira, dice, Irán, porque apoya la resistencia en la zona y porque se siente como madre de los Shia, entonces Irán está muy débil. Vamos a ver, señor Trump en una declaración dijo que Estados Unidos ha gastado durante estos años en la zona, en nuestra región, que es la parte occidental de Asia, lo que ustedes lo llaman Medio Oriente, Estados Unidos ha gastado más de 16 mil millones de dólares. Perdón, 16 millón de millones de dólares, eso es la palabra. Sí, millón de millones de dólares, mil, mil millones de dólares. ¿Estados Unidos cuántos? Y sí, entonces, no, no, ¿Estados Unidos cuántos había gastado? Perdón, seis o siete mil millones de dólares, millón de millones de dólares. Era una cifra así. Estamos hablando de millón de millones de dólares, unos, creo que ocho, ocho, seis, algo así por ahí. Estamos hablando de millones de millones de dólares que Estados Unidos gastó para traer el nuevo Medio Oriente, de Bernard Lewis. Usted busca Bernard Lewis, tiene el nuevo mapa de Medio Oriente, que Irán, ahí tiene que desintegrarse a varios países, y Irak, Arabia Saudita, Turquía, todos los países que son más grandes que Israel, tienen que ser países pequeños. Entonces, Estados Unidos gastó varios millones de millones de dólares en este proyecto grande. Guerra de Afganistán, guerra de Irak, todo eso. Usted puede leer los discursos de Candolisa Rice, que es decir, cancillera de señor, ¿cómo se llama? Bush, cuando habla del dolor del parto en Medio Oriente, así dice. Que si todas las guerras son dolor de parto, pero al final Estados Unidos se queda con la mano vacía. Afganistán está en la mano de Talibán, Irak está en la mano de los Shias, y en todas las guerras perdió. Imagínense, ahora Talibán empezó a hacer acuerdos de oleoductos con Irán. Talibán dice, Irán va a exportar gas de Afganistán, y Talibán asegura la seguridad de oleoductos. Imagínense. Entonces, prácticamente Estados Unidos, a partir de millones de millones de dólares que ha gastado en esta zona, está perdido a la guerra. Pero, ¿Irán cuánto pagó? El presupuesto militar iraní es lo más bajo de la zona. ¿Cuánto es? Presupuesto declarado oficial, estamos hablando de unos, creo que 11 a 12 mil millones de dólares. No, no, sí, eso es, mil millones de dólares. 12 a 13, pero si hablamos de ese presupuesto de Estados Unidos, estamos hablando de cientos de mil millones o más. Arabia Saudita es mucho más, muchísimo. Irán, entonces, tiene un presupuesto militar muy baja. Pero todo lo que ha gastado Irán, según esa declaración del señor Trump, todo lo que ha gastado Irán en resistencia, apoyar a Hezbollah, apoyar a esos grupos que ellos lo titulan como terrorista, nosotros lo llamamos eje de resistencia, ¿cuánto ha gastado Irán en total? En Líbano, en, no sé, Irak, en Hezbollah, en Hezbollah, resistencia en Palestina, todo, todo. Dice, en Siria, total, en total, dicen, Irán gastó unos 16 mil millones, 16 mil millones de dólares, quiere decir, el presupuesto de casi dos años militar de Irán. Y ese era un presupuesto de los militantes iraníes, y los militantes ya saben dónde gastar su plata. Para proteger a un país, tal vez lo quieren gastar dentro, tal vez lo quieren gastar fuera. Eso está en todos lados del mundo. Estados Unidos tiene base militar fuera, ¿por qué? Para proteger, según ellos, intereses de Estados Unidos en el mundo. Entonces, cualquier otro país lo tiene. Hay agregado militar en las embajadas de casi todos los países influyentes del mundo. Usted va a ver, una embajada de un país influyente tiene agregado militar, agregado militar, ¿por qué? Porque tienen acuerdos militares internacionales. Irán, como otro país, lo tiene. Irán lo tuvo con Siria, lo tuvo con Irak. Entonces, Irán lo que invirtió en esa plata era para seguridad de Irán, porque eliminó a ISIS. Con esa plata, Irán eliminó a ISIS. Estados Unidos estaba apoyando a ISIS durante un tiempo. Como el señor Donald Trump dice que Hillary Clinton es madre fundadora. Madre fundadora, Hillary Clinton, en su biografía dice, viajé a 120 países para fundar ISIS. No lo digo yo, ella dice, Trump dice, ya salió, usted busca. Ellos en sus peleas, como elecciones presidenciales en Estados Unidos, todo lo pusieron así, en público. Entonces, ¿qué pasa? Irán, con un poquito de dinero, eliminó a ISIS, ya. Y Irak está en la mano de los Shia. Afganistán está en la mano de Talibán, que ahora Talibán vuelve aliado de Irán. Imagínense, estos locos de Talibán confían en Irán. Y Siria, Bashar Assad sigue en poder. Líbano, Hezbollah se convirtió en un poder que ahora decide sobre el futuro de Líbano. ¿Y quién ha ganado y quién ha perdido? Ay, Tuley Khamenei, aquí tiene una palabra muy sabia. Dice, el centro del mando de Estados Unidos tiene distorsiones mandatarias. Escucha esa palabra. Ustedes, queridos hermanos en Estados Unidos, por favor, escúchame. Lo que cuando estamos hablando de declive político, militar, económico en Estados Unidos, no es que somos enemigos, por Dios. Yo les quiero y por eso les digo, hay un problema ahí. Hay un problema que ustedes tienen análisis errado. Un análisis súper errado. Porque no han comprendido lo que está pasando en Venezuela, nunca pudieron derrotar a los chavistas. Yo no digo que los chavistas son infalibles, no, tienen sus defectos. Pero no lo pueden derrotar porque no comprendieron la mentalidad venezolana. Ustedes no pudieron derrotar a Bashar Assad porque no pudieron analizar bien lo que está pasando en Siria. No pudieron derrotar a Hezbollah porque no quisieron entender la mentalidad de los libaneses. No pudieron hacer un change regime, cambio de régimen en Irán, porque nunca, nunca ustedes por su arrogancia quisieron entender qué está pasando aquí. Cuando usted no puede entender cuáles son los puntos fuertes del enemigo, nunca lo puedes derrotar. ¿Por qué? Ustedes son fanáticos. Tienen análisis errado. Hay que leer jamen y en una charla dice, porque ustedes confían en los traidores. Por ejemplo, los que traicionaron a su patria, Irán, ahora en Estados Unidos están tomando decisiones en contra de Irán. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen, mira, esos son antirevolucionarios iraníes en Estados Unidos. A ellos les dejamos tomar decisiones. Esos tienen intereses. Por eso nunca buscan interés en Estados Unidos. Aunque en apariencia insultan a Irán, aunque en apariencia dicen que queremos derrotar a Irán, pero al fondo ellos nunca son personas sinceras. Les traicionan. A ustedes también. Por eso ustedes están confiando en los traidores. Nunca planes de Estados Unidos funcionan. Y ahora vamos a ver. Ustedes no han puesto una sanción militar en contra de Irán, que ese año se va a terminar. Usted en Estados Unidos no quiere. Mira, vamos a ver. La verdad, yo estoy dando un consejo sabio a las autoridades de Estados Unidos. ¿Ustedes no quisieron controlar el poder militar iraní? ¿Sí o no? Respóndame. Yo pregunto a las autoridades encargadas sobre asuntos de Irán. ¿Ustedes no quisieron? ¿Cuántas veces intentaron cambiar el régimen en Irán? ¿Por qué se fracasaron? ¿Por qué no lo preguntan? ¿Por qué ustedes están equivocados en su análisis, hermanos? Yo les digo, hermanos, porque no quiero mal ni mal para Estados Unidos. Me duele que Estados Unidos está despilfarrando tanto dinero y siempre con fracaso. En contra de los pueblos democráticos, en contra de la paz, en contra de la economía de Estados Unidos. Tanto presupuesto militar, si ustedes lo gastarían al pueblo de Estados Unidos, ese pueblo merece una vida mejor. El pueblo de Estados Unidos es un pueblo noble. Merece una vida mejor. ¿Por qué van a imponer tantos impuestos? Ese impuesto lo pagan, inviertan a cosas militares y al final, ¿qué? Nada. Tantos fracasos. Es una pregunta que usted... Ustedes tienen análisis errado. Como lo que le vamos a leer, que es un análisis errado. Aunque tiene cosas y puntos de la verdad, pero al final el análisis es errado. Por ejemplo, dice, el problema de Irán es el tipo del gobierno. Yo le digo, al contrario, la ventaja de Irán es el tipo del gobierno. Ya que un hombre sabio, devoto, religioso, descendiente de Hossein está al mando en Irán, eso es la ventaja de Irán. Ustedes están equivocados. No entiende. Cuando consideras el punto más fuerte de Irán, lo consideras el punto débil, nunca lo puedes derrotar. Porque ustedes no quieren ver la verdad. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice? En tercer lugar, Irán, leyendo el artículo de ese señor estadounidense. En tercer lugar, Irán tiene debilidades y vulnerabilidades. Eso es el análisis más errado que he escuchado. Que se derivan, en parte, de su sistema autoritario, que eso es el poder de Irán. Sistema de Baliefaqí es el poder de Irán. Bueno. Y su autopercepción como la vanguardia del Islam Shia. Eso también es otro factor del poder de Irán. Que han socavado la legitimidad de su mensaje y creado ineficiencia y corrupción. Eso son mentiras. Las mayores fortalezas de Estados Unidos, su apoyo a los principios democráticos. Es otra mentira que lo sabes bien. Pero bueno, es parte de la propaganda. Que ustedes apoyan principios democráticos. Por eso echan bombas a los iraquíes. Mataron tantos civiles. Violaron tantas chicas en Irak. Los mercados abiertos. Bueno, eso sí, estamos de acuerdo. Ustedes dicen mercado abierto para las empresas sionistas. Muy bien, eso sí. La libertad de la prensa que pueda... La prensa gay, así hay que poner. La libertad no de todas las prensas. Por ejemplo, una prensa que habla del Islam no tiene esa libertad. Por ejemplo, mañana van a cerrar el canal de Sheikon y eso es normal. Ya estamos acostumbrados. La libertad de prensa viciosa. La libertad de prensa que habla de la ideología de género. Hay que agregar algo. No es absolutamente toda la prensa. No, no. Ya sabemos. La libertad de prensa gay. La libertad de prensa LGTBQ. No sé qué más. Son las debilidades más significativas de Irán. Ay, interesante. El sistema político autoritario de Irán y el intento de controlar el acceso a la información lo hacen vulnerable a una campaña de información estadounidense y occidental. Muy bien, eso lo has reconocido. Pero los esfuerzos estadounidenses para competir ideológicamente contra Irán han sido de hock y mal financiados. ¡Ah, mal financiados! Busca plata, hermano, ¿no? Ay, pobrecito. Solo piensa en su interés. Dice que nos mal financiaron. Necesita más plata el muchachito. Quiere más plata. Las mayores fortalezas de Estados Unidos, su apoyo a los principios democráticos. Eso lo hemos leído. El resto de este resumen se divide en cinco secciones. El primero proporciona una descripción general del poder blando iraní y el yangenar, guerra blanda. La segunda sección se centra en la radiodifusión de la República Estánica de Irán. En particular, sus esfuerzos internacionales. El tercero examina la organización de relaciones y cultura islámica, incluidos los centros culturales iraníes, quiere decir, en occidente. La cuarta sección analiza las universidades iraníes, especialmente la universidad internacional, al-Mustafa, que hoy en día, les voy a decir, la mayoría de los alumnos ya salieron de al-Mustafa. Al-Mustafa se debilitó bastante. Bastante. Después de ese acuerdo que hizo el presidente iraní con Estados Unidos, debilitaron bastante a esa universidad. Mucho. Yo tenía 30 alumnos latinos y ahora cero. En mi seminario, que es el único seminario hispanohablante, hay cero latinos. Solo un alumno, encontré un alumno árabe y ahí tengo un alumno árabe para no cerrar el seminario. Un alumno árabe. El quinto, evalúa las fundaciones benéficas de Irán, o Bonyads. La sexta sección analiza las vulnerabilidades iraníes y las oportunidades estadounidenses y occidentales. Dice, poder blando y guerra blanda. Eso, escúchalo bien. El concepto de poder blando se refiere a la capacidad de un país para persuadir a otros a hacer lo que quiere a través de la atracción, no a través de la coerción o los incentivos económicos que pueden caracterizarse como poder duro. Entonces, lo de economía y de militar es el poder duro y lo de convicción es el poder blando. Muy bien, Estados Unidos ahora hace años que está pensando en ello. Entonces, dice, el poder es la capacidad de influir en las decisiones y acciones de otros para obtener el resultado que desea un país, un grupo o un individuo. El poder blando, entonces, se trata de dar forma a las preferencias de los demás, cooptándolos en lugar de coaccionarlos. Pero el régimen iraní lleva ese concepto un paso más allá. Los líderes iraníes no han estado dispuestos simplemente a persuadir a otros a través de la atracción, sino que también han tratado de influir en las poblaciones y los gobiernos mediante la manipulación, incluso la desinformación. Esto que, por ejemplo, en muchas partes del mundo la gente se convierta al Islam, Shia, van a convertirse en seguidor de Ayutollah Khomeini, es lo peor según ese artículo. ¿Lo ves? Quiere decir, estos son los más peligrosos. ¡Ay, muy bien! Así se lee mejor. ¿Dónde estamos? Se escapó el texto. Muy bien. El poder blando iraní está indisolublemente ligado a la ideología revolucionaria del país y al legado imperial como potencia persa. Está profundamente moldeado por la interpretación del gobierno político de Ayutollah Khomeini dentro del toywar shia-islam. No sé qué es eso, qué significa. La secta dominante en Irán. Ajá, los shias deudécimos imámenes en Irán. Quiere decir, queremos en doce imámenes. La secta, la secta, escuela de pensamiento, lo llama secta para, como, que él creía que era la forma más efectiva de crear un gobierno islámico ideal. El concepto de Khomeini, de la revolución islámica, no se limitaba a Irán, sino que incluía la exportación de la ideología al exterior. Es cierto. La máxima de imán dice liberar el mundo de los opresores. Eso es la ideología de imán Khomeini. Y dice, la misión de la revolución islámica es apoyar a todos los marginados del mundo. La máxima del Khomeini, ni oriente, que es decir, la consigna del imán Khomeini, ni oriente, ni occidente, sino república islámica, destacó las juxtaposiciones de la cultura de Irán con las de oriente y occidente. El poder velando de Irán es de arriba hacia abajo. Eso es una mentira. Es de abajo hacia arriba. Es una mentira. No es de arriba abajo. En manos del líder supremo y otros funcionarios del gobierno. Mira, ya que no has podido interpretar bien el poder de Irán, nunca lo puedes derrotar. El poder de Irán no viene de arriba abajo. Viene de abajo arriba. La fuente del poder es el pueblo. Mira, cuando no lo quiere entender, nunca lo puede enfrentar. Los funcionarios iraníes han intentado controlar la difusión de los valores políticos y culturales iraníes en Oriente Medio y otras regiones, incluidas las poblaciones de habla persa en Asia Central, las minorías chiitas en Oriente Medio y el sur de Asia, y las poblaciones chiitas y no chiitas en África, América Latina, Asia, Europa y América del Norte. El poder velando de Irán también puede entenderse por aquello a lo que se opone la cultura occidental, incluido Estados Unidos, los valores políticos y la política exterior. Los líderes iraníes han expresado su preocupación por las ambiciones hegemónicas del Estados Unidos en la región y señalan su papel en el derrocamiento del gobierno de Irak al oeste y Afganistán al este. También es antisionista y frecuentemente antisonita. El enfoque quiere decir antivahabita. Sí, el gobierno es antivahabita, pero vahabismo no significa sunita. El enfoque jerárquico de Irán contrasta con países occidentales como Estados Unidos, donde el poder blando está descentralizado y parcialmente en manos de la industria de entretenimientos, las organizaciones no gubernamentales y las corporaciones multinacionales, que a menudo chocan con el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos y sus aliados poseen importantes ventajas de poder duro, por lo que es poco probable que Irán pueda derrotar a Occidente por medio militar y Irán nunca lo busca. O económico. El uso del poder, pero económico, si Irán ha entrado en un desafío fuerte a quitar el dólar de los negocios del mundo. Eso sí Irán está haciendo muy fuerte, porque si Irán pueda demostrar que se puede vivir en ese mundo sin dólar, sin que el dólar sea la moneda internacional, entonces otros países que han sufrido muchas sanciones, que son bastantes países en el mundo, optarán por esto. Cuando muchos países van a optar por quitar el dólar del medio, quiere decir que están quitando las inflaciones que vienen del dólar. Usted busca el rol del dólar, que es un dinero sin fondo, en la inflación de muchos países del mundo. Entonces, imagínese, cuando quitas el dólar, estás quitando inflaciones. Irán, a partir de ese nuevo presidente que está quitando el dólar de las negociaciones iraníes, el fondo del centro del banco central iraní, en tiempo del presidente anterior que era amigo de los gringos, era dólar. Vendió nuestro oro y puso dólar. Entonces, con la subida y bajada del dólar, la moneda iraní se subía y se bajaba. Es decir, entregó el poder económico iraní en la mano de los gringos. Ahora, ¿el nuevo presidente qué hizo? Dio todos esos dólares, que era el fondo de moneda iraní. Antes era oro. El presidente Rouhani puso dólar. El fondo de dinero iraní era dólar. Imagínese esa locura, esa traición que hizo el presidente anterior en Irán. Ahora, llegó el nuevo presidente en Irán, Reysi, quita esos dólares y pone oro. Pone oro. Compra mucho oro con esos dólares y pone oro. Ya que es oro, el dinero iraní ya se controló. El dólar no se subió más. Hace un año y medio que el dólar no se subió más. ¿Por qué? Porque ya el fondo del dinero iraní no es dólar, es oro. Eso pregunta a los economistas, te lo van a explicar. Entonces dice, Irán no puede dañar a Estados Unidos económicamente. Sí que lo puede. Sí que lo puede. Es una parte de un análisis errado. ¿Sabe? Esa persona es muy interesada a convencer a las autoridades políticas de Estados Unidos que vayan a financiar a esa persona y su equipo de guerra a Belanda. Pero en realidad están dando una mala imagen de la verdad. Un análisis errado. Cuando las autoridades de Estados Unidos confían en estos análisis errados, entonces tomarán decisiones erradas. Piensan que Irán no le puede dañar económicamente. Sí, Irán lo puede. Y lo está haciendo prácticamente con una alianza con los chinos y rusos y otros, con turcos. Están haciendo eso, se va muy en serio en contra del dólar. Y mañana usted va a ver Venezuela, otros países que siempre han sufrido las sanciones, van a integrarse a esa campaña internacional de Irán y Rusia y China y todas las víctimas de sanciones de Estados Unidos. Porque dicen, mira, nuestros fondos han sido congelados en los bancos porque eran dólares. Ahora ya no queremos más dólares. Entonces, ¿sabe eso qué significa? Es eliminar SWIFT de las negociaciones internacionales. Eso tiene mucho, dice mucho, queridos hermanos. El uso de poder Belando por parte de Irán es un reconocimiento de esta realidad y un esfuerzo estratégico para competir de manera más efectiva a través del ámbito de la cultura más accesible y de menor costo. Está justificando buscar peladas. Los líderes iraníes han comentado regularmente que están involucrados en una guerra blanda o yangenar con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Irán promueve narrativa de resistencia que se basa en sus logros de poder duro, así como en su historia e identidad persas. Que dice, Irán ha tenido una civilización grande en tiempo del Gran Siro, la mitad del mundo estaba en la mano de los iraníes, así. Porque desde Egipto hasta India eran países, que es decir, provincias de Irán, Turquía, incluso llegamos a Atena, a Europa. Eran todas partes del territorio iraníes. Y dice que la ideología del gobierno actual iraní es volver al territorio del Gran Siro y revivir la civilización de los hajamaneses. Hachamaneses, como dicen en español. Entonces dice, se basan sus logros de poder duro, así como en su historia y identidad persa. Se adaptan a las condiciones y audiencias locales para establecer afinidades y puntos de conexión. Los principales instrumentos de Irán para librar una guerra blanda son organizaciones formales e informales, como la radiodifusión, que es decir, televisión y radio de República Islámica oficial, televisión estatal. La organización de cultura y religión islámica, relaciones islámicas, centros culturales, universidades y fundaciones benéficas. A través de estas organizaciones Irán ha tratado de crear trincheras culturales para defender el país. Bueno, ahora habla de los canales de la televisión oficial de Irán. Bueno, usted lo puede leer. Habla de Hispantebe, habla de otros. Y entonces, por ejemplo, va a hablar cómo son la parte de Burumarzi. Es al alam en árabe, alcausar árabe, sahar, que en múltiples lenguas, muchas lenguas tiene. Prestibi, Hispantebe. Y también hay más. No sé por qué no lo puso. Hay más canales que son apoyados por Irán, como Al-Minar, que es de Hezbollah, como Al-Mayadeen. Hay otros, muchos otros canales que todo el mundo sabe que son. Ahí está. Solo puso esto. Pero hay muchos otros canales que de alguna forma y otra. Ah, canales externos para iraníes que viven en extranjero. Jam. Ah, Jam. Eso también sí es. Vamos a ver esto. Alcance de las redes sociales de IRIP. Bueno, Hispantebe no está mal. Dice Hispantebe en 2019 llegaba a unos 200 miles de audiencia. No, 100, sí. No, un millón, perdón. Un millón y medio. Hispantebe llega a un millón y medio de audiencia. En Telegram no, Facebook. En Facebook y en YouTube, más que todo. Todo lo están analizando. Fui al alcance de las redes sociales frente a competidores. IRIP, Al Jazeera, Arti, France 24, Deutsche Welle, BBC. Uh, BBC, CNN, son mucho más influyentes. ¿En qué? En Twitter, en Facebook, en YouTube. Sí, bueno. BBC supera 160 millones en 2019. Datos complicados por proyecto de amenazas transnacionales de CSIS vigente al 16 de abril de 2019. Bueno, dice, sin embargo, a pesar de alcance limitado de los, eso es conclusión, de los medios oficiales autorizados por la IRIP, la televisión iraní, Irán también participa simultáneamente en agresivas campañas de desinformación en plataformas como Facebook, Twitter, YouTube. Estas campañas involucran con frecuencia cuentas y páginas falsas que repiten como un loro la propaganda de la IRIP, incluido el apoyo al acuerdo nuclear con Irán, la oposición a la reciente designación por parte de Estados Unidos del Cuerpo de la Guardia de la Aversión Islámica de Irán, como organizaciones terroristas extranjeras, y la condena de la decisión del presidente Trump para continuar apoyando a Arabia Saudita y otros estados del Golfo involucrados en Yemen. Estos esfuerzos están muy extendidos. Tenemos una evaluación reciente de las operaciones de influencia iraní por parte de la empresa de seguridad cibernética FireAce, concluyó que las operaciones de influencia iraní son significativas y demuestra que Irán sigue participando y experimentando con operaciones de influencia en línea impulsada por las redes sociales para dar forma al discurso político. La Organización de Cultura y Relaciones Islámicas. El gobierno iraní estableció la Organización de Relaciones y Cultura Islámica en un intento de optimizar el alcance de cultura y religioso de Irán, como otros aspectos del poder blando de Irán. Está fuertemente centralizado. La ICRO está nominalmente bajo el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, pero está financiada por la Oficina del Líder Supremo. No lo creo. Y depende de ella, no lo sé. La misión de no sé qué es fortalecer los lazos con países y poblaciones en el extranjero y a través del evento y exhibiciones educativas religiosas. Pero, ¿por qué nosotros no lo hemos visto nunca a esa organización? Nunca. Tal vez eso es como muchas cosas que están en papel. Y ese señor hizo ese artículo de papeles. ¿Por qué? Eso no existe. En Irán, nadie nos apoya. Nadie nos apoya. Intenta exportar los ideales de la Revolución Islámica. Yo conozco a los religiosos en árabe, en francés, en inglés. Nadie les apoya. No sé, ustedes dicen, hay organizaciones iraníes apoyadas. Es mentira. Después, de acuerdo con Estados Unidos, se acabó. No existió más apoyo a nosotros, los religiosos. Hasta hoy en día sigue. Incluso en el gobierno del nuevo gobierno, que es revolucionario, sigue. Nadie nos viene a apoyar. Dice, la idea es, se llama, ¿cómo se llama? Yahudat Abin. Dice que cada uno tiene que sacrificar sus intereses en la difusión del Islam. Quiere decir, cada uno tiene que hacerlo gratis. Esa es la idea de las autoridades iraníes. Como se dice, mira, es que necesitamos apoyo. Dice, no. No, no hay. No hay ahí. Entienda lo que no hay. Muy bien, gracias. Entonces, yo, Checomi, tiene que ir a criar canarios. Bueno. Fomentan la unidad islámica, fortalece las relaciones con otros países musulmanes, no sé qué. Bueno, eso ya que, mira, dice, estos son centros de ellos. Bueno, ustedes están felices con las mentiras que dicen. La Asamblea Mundial de Ahlul Beit, que suprimiza las relaciones con población shiita del mundo. Muy bien. Que estén felices con ellos. Bueno, ya la verdad, esas organizaciones son las más inútiles que conozco. Y no voy a hablar mal de nada. Bueno, son perfectos. Están haciendo la revolución islámica por todo el lado del mundo. Bueno, ustedes están felices con ese artículo. Bueno, van a ver, esto lo pueden ver en ese artículo. Dice, universidades internacionales iraníes, uno al Mustafa, que gracias a ustedes, a ese acuerdo, ya al Mustafa. La verdad, muchos de los centros de al Mustafa fueron centrados y limitaron bastante, hicieron sanciones en contra de al Mustafa, imagínense. Bueno, esto de al Mustafa, vaya a leerlo, ¿sí? Estaba hablando de la cifra de 2014, antes de acuerdo con Estados Unidos. Ahora me diga cuántos centros tiene al Mustafa. ¿Por qué quieren mentir? Porque decían, en América Latina, Irán tiene 83 centros. Pero era mentira. Todo lo que yo busqué, de todo, lo que directamente, indirectamente, todo, ni encontré más de 22. No pude encontrar más de 22 centros culturales mezquitas shia en América Latina. 22, 25, máximo. Y no sé de dónde sacan las cifras. ¿Por qué ustedes, cuando hacen un análisis de los shia, hacen mentira para sacar más plata de Estados Unidos? Cuando una comunidad árabe en América Latina compra una mezquita, ellos ponen plata y compran un lugar. Eso es un centro shia, es una mezquita shia, por ejemplo. Entonces, ellos pusieron la plata. De eso, contando todo lo poquito que hemos encontrado. Yo les dije, yo les dije. En Brasil, en un artículo que estaba leyendo, hay cerca de 200 centros y mezquitas sunita en Brasil. Shia ni son 10, 11. Lo que yo ahí en un artículo vi. Entonces, son muy pocos. Los sunitas en Brasil solo. Son cerca de 200. Mezquita y centros sunita en Brasil. Pero shia ni son unos 11, 10, algo así. En otros, en América Latina, también es algo así. Y todo el mundo lo puede entender, que hay grandes mezquitas, baja habita por todo lado y shia casi nada. Casi nada. En la mayoría de los países de América Latina no existe, en la mayoría absoluta no existe mezquita shia. Mezquita shia casi no existe. Muy pocos. Bueno, entonces vamos a decir, fundaciones beneficias, que ahora ya cerraron la mayoría de ellos. Y bueno, dice eso también a partir de la erosión islamica, da, 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 da. Y bueno, eso también les recomiendo que vayan a leer debilidades y oportunidades. Entonces, eso es la parte que quiero concentrar. Dice, si bien organizaciones como IRIB no tienen el alcance global de algunos competidores como BBC, CNN y Al Jazeera, las actividades de poder blando de Irán siguen siendo preocupantes. Teherán está expandiendo su propaganda por todo el mundo. Tal vez está diciendo la verdad. No, es una mentira. Bueno, realizando agresivas campañas de desinformación. ¿Hay desinformación? Esto que ahora yo estoy diciendo es una desinformación. Estados Unidos llega a Afganistán para echar al Talibán. Veinte años invierte dinero, plata, soldado. Después de veinte años sale de Afganistán. De nuevo, entrega Afganistán en la mano de Talibán. Es una desinformación. Que ustedes tienen análisis errados. Gastaron tanto dinero y volvieron al punto cero. Es una desinformación. Por Dios. ¿Por qué quieren esconder la verdad? Es una información. Solo yo les quiero abrir el ojo. No, es desinformación. Muy bien. Campaña de desinformación y exportando su ideología revolucionaria a través de una creciente red de programas de televisión, medios sociales, centros culturales y otras plataformas formales e informales. Irán puede llegar a más personas en más áreas del mundo que nunca. Un gran beneficio para los líderes iraníes. Estos programas y actividades a veces arrojan propaganda anti-estadounidense, anti-sionista. Ay, Dios mío, anti-sionista. Qué mal. Qué mal es anti-sionista. Incluso anti-sionista. Quiere decir, anti-baja-hábitat. Además, Irán continúa teniendo una influencia significativa entre las comunidades chiitas en el Líbano, Irak y así como en zona de África Occidental y América Latina. Sin embargo, su estrategia de guerra blanda tiene varias debilidades críticas, probablemente de credibilidad, incluida la corrupción. La capacidad de los gobiernos, participación de los extraterrestres, veniendo a algunos extraterrestres de Martes y los zombies que quieren comer vivo a la gente. Empresas occidentales para identificar, apuntar a las operaciones de influencia iraní, bajo opinión pública y vulnerabilidad de Estados Unidos y otros poderes blandos occidentales. Credibilidad limitada. El enfoque de arriba hacia abajo y el sistema autoritario de Irán socavan la credibilidad y el atractivo de su mensaje y han alimentado la corrupción. La programación iraní está dominada por declaraciones oficiales, lo que debilita su objetividad. Además, los Bonyad fundaciones han sido acusados de despilfarro sustancial, ineficiencia, mala gestión y corrupción. Las empresas Bonyad fundaciones compiten con el sector privado de Irán, aunque tienen una ventaja significativa sobre las empresas privadas debido a sus mejores conexiones políticas y acceso favorable al capital y exenciones fiscales. Pero, ¿dónde están ellos? Por favor, ¿me puede dar alguna dirección en Irán para que yo vaya a buscar fondos? Por Dios. No sé, aquí está mi número y todo. Si conoce a alguien que financie las actividades que, por ejemplo, yo tengo, yo tengo mi centro de estudio cerrado. ¿Sabe por qué? No tengo plata. Porque aquí, si quiero abrir mi centro de estudio, necesito a uno que vaya a limpiar el edificio, que tengo que apagarle. Tengo que apagar la luz, electricidad y todo. Tengo que apagar un secretario para que abre la puerta, cierra. Todo eso va a ser como 500 dólares mensuales. No lo tengo. 500 dólares mensuales para que yo... Y después, si quiero traer a los religiosos para enseñarle español, no sé, historia de América Latina, montonazo de cosas que enseñaba antes, ahora tengo que pagar a los profesores. Y cada profesor, lo más barato es 50 dólares por mes. 50 dólares por mes. 100 dólares por mes. No lo tengo. Entonces, yo para reabrir mi centro necesito mil dólares por mes, lo mínimo. No existe. No hay alguien que me lo pueda pagar. Si usted conoce estas fundaciones, adelante, me lo puede presentar uno. Por favor, tantas mentiras. Bueno, usted quiere decir, el enemigo es grande, el enemigo tiene mucho poder. No, no, no es así. La verdad es influyente. ¿Por qué? Porque una persona como yo, que no tiene plata, no le pagan plata, pero se siente como una deuda con Imam Hussein Ali Salam, para decir la verdad. Lo va a hacer. Aunque no le pagan. Todo el mundo le presiona. Todo el mundo le quiere callar. Muchas cuentas mías que lo cerraron en Facebook. Lo sigo haciendo. No me importa. ¿Por qué? Porque me siento con una deuda espiritual con Imam Hussein Ali Salam, de decir la verdad, mostrar el camino de Imam Hussein. Hace un par de días, era una autoridad iraní en asuntos culturales. Que en una reunión yo lo oí hablando y todo eso. Entonces yo le dije, ¿no tienen algún plan para financiar tantas actividades culturales que se está haciendo? Dijo, no, no. La idea es que el pueblo tiene que hacer la difusión de la revolución. Yo le dije, pero muy bien, interesante, interesante. Entonces dijo, ¿qué podemos hacer por ustedes? Yo dije que si no quieren pagar plata, ¿qué pueden hacer por nosotros? Nada. Entonces yo le dije una cosa. Por favor, lo único que les pedimos al gobierno de Irán, que no venga a ponernos obstáculos. No anhelamos nada bueno de parte de organizaciones gubernamentales iraníes. El único que les pedimos es que no nos cierren el trabajo de la difusión del Islam. Hemos llegado a ese punto. Solo pedimos a las organizaciones estatales, no sé, gubernamentales iraníes, que no nos cierren, no nos limiten, no nos pongan más obstáculos. Y cada día tenemos otros obstáculos. Por Dios, imagínense. Entonces vamos a ver. Bueno, eso es, aunque tienen una ventaja significativa sobre las empresas, todas estas debilidades hacen que Irán sea vulnerable a una campaña de información estadounidense, una campaña fuerte de información y occidental, que destaca los problemas de las poblaciones en Irán y en el extranjero. Contra, contrarrestando las operaciones de información iraníes. ¿Qué vamos a hacer? La sobrecentralización de Irán también ha hecho posible que las empresas de redes sociales apunten y eliminen su contenido basado en Internet. Facebook, Twitter, YouTube y otras empresas y plataformas han eliminado cientos de cuentas y páginas falsas vinculadas a IRIP que utilizaban narrativas anti-saudíes, anti-Vahavita, anti-israelíes y anti-estadounidenses. Muy bien. Como parte de una campaña de influencia global. En mayo de 2019, para por ejemplo, FireAid publicó un informe que exponía una campaña de información iraní que involucraba cuentas de redes sociales que se hacían pasar por estadounidenses, llegando incluso a publicar cartas de opinión en los medios de comunicación estadounidense bajo los mismos personajes falsos. Mientras tanto, en 2018, Google eliminó canales vinculados a IRIP en YouTube y cuenta en Google Plus bloggers que participaban en intentos de phishing y piratería informática, realizaban operaciones de influencia y participaban en ataques digitales contra campañas políticas. Los analistas de Google identificaron datos técnicos vinculados al espacio de dirección IP oficial de IRIP. La, bueno, es lo que ellos pretenden, la propiedad del dominio vinculada a la información de la cuenta de IRIP y los metadatos de la cuenta y la información de suscriptores asociados en IRIP. Opinión negativas en gran parte del mundo musulmán. Las opiniones negativas sobre Irán han aumentado o se han mantenido bajas en gran parte de Oriente Medio y el norte de África, según datos de encuestas. Por ejemplo, una encuesta concluye que Irán, junto con Estados Unidos, es el gobierno más impopular en Medio Oriente. En una lista que también incluye a Rusia, China, la Unión Europea, Turquía, Arabia Saudita, fuera de Medio Oriente y África del Norte, algunas encuestas indican que las opiniones sobre Irán han disminuido o se han mantenido bajas en América del Norte, Europa, Asia, América Latina, incluidos países de mayoría musulmana como Malasia e Indonesia. Una excepción notable es el Líbano, donde una parte considerable de la población simpatiza con Irán y donde el Hezbollah libanés sigue siendo parte del gobierno. Otro en Irak, donde hay una población chiita mayoritaria y una influencia iraní sustancial. Aún así, entre 2015 a 2018, los chiitas iraquíes con opiniones favorables hacia Irán se redujeron en más de 30 puntos porcentuales. Mientras tanto, los chiitas iraquíes que creen que Irán es una amenaza para la soberanía iraquí, saltó 25 a 58%. Eso sí es cierto. En gran medida, yo estaba en Irak, yo preguntaba a la gente iraquí, sí, eso es gracias a los influenciadores estadounidenses. ¿Qué quiere decir? La embajada de Estados Unidos en Irak publicó un plan que tiene y llevaban a los jóvenes chiitas iraquíes a Estados Unidos, miles. No se sabe, algunos decían dos mil o más. A ellos lo llevaron, hay muchos, que decir, centros de educación en Estados Unidos, le enseñaron cómo convertirse a influenciar en las redes sociales. Cuando ellos vuelven, estos jóvenes chicas y chicos iraquíes vuelven a Irak, empiezan a hacer una gran campaña en contra de Irán en Irak. Entonces, usted preguntaba por qué Irak es pobre. Decía, no dicen que Estados Unidos está llevando nuestro petróleo. No dicen que Estados Unidos controla, aún sigue controlando el petróleo iraquí. No dicen que Estados Unidos ha invadido a Irak. No lo dicen esto. Dicen, Irán nos está sabotejando o algo así. Nos está robando la plata. En serio. En serio. Yo decía, ¿cómo has llegado a esa conclusión? No es que los políticos corruptos iraquíes todos son mercenarios de Irán. Ellos roban, entonces quiere decir Irán nos está dañando. Eso sí, en serio. En eso hay que decir que Estados Unidos ha ganado el terreno. En Irak sí. Pero esperamos que nuevos gobernadores iraquíes puedan corregir eso. Ese declive en la opinión pública iraquí puede atribuirse en parte al gran Ayatollah al-Isistani de Najaf. No. Es una mentira que ellos quieren decir. Cuya escuela quiatista del chiismo iraquí evita la participación clerical directa en la política. No. No es así. Ayatollah al-Isistani siempre ha apoyado a Ayatollah al-Homini. Pero bueno, eso es lo que ustedes quieren decir. La postura del-Isistani es un reproche implícito a la doctrina de Belayat al-Fakir. No. Es otra mentira. No. Ayatollah al-Isistani apoya a la idea de Belayat al-Fakir. Apoya a Ayatollah al-Isistani. Pero Ayatollah al-Isistani también apoya a Ayatollah al-Isistani. Eso que ellos quieren poner como Ayatollah al-Isistani en contra de Ayatollah al-Isistani es una cosa que el occidente, es un juego de occidente. Pero no son así. En el tiempo del rey, también querían poner Ayatollah al-Huwi, el imam al-Homini uno en contra de otro. Nunca ganaron esto. El Ayatollah al-Isistani en Irak, Ayatollah al-Imam al-Homini en Irán. El rey iraní, Saddam Hussein, ambos querían hacer esto. Entonces mandan a la reina, a la esposa del rey, junto con Zed Hussein en Nas, a Irak. Para que vayan a visitar Ayatollah al-Homini como el buen religioso, en contra del imam como el mal religioso. Porque el bueno no habla de política, el malo, el imam al-Homini habla de política. Pero fracasaron, fracasaron. Entonces, bueno, eso es una mentira. La creciente desilusiones populares también puede deberse a la relación de Irán con las controvertidas fuerzas de movilización popular. Su influencia negativa en la economía iraquí y su papel en la escasez de agua en Básora, el sur de Irak. Eso es culpa de Turquía. Escasez de agua en Irak es culpa de Turquía. Porque Turquía puso embalses en la entrada de ríos Eufrates y Tejires en Irak. Ya que hay ese embalse, usted lo puede ver en internet, es un embalse en la frontera donde Eufrates quiere entrar en Irak. Ahí pusieron un embalse. No dejan que agua de Eufrates entre en Irak. En los veranos, casi Eufrates está casi secándose por culpa de los turcos con la indicación de Israel. Es muy interesante esa guerra de agua que están haciendo en la zona. Estas fisuras crean oportunidades para que Estados Unidos y sus socios, incluidos los países del Golfo, continúen interactuando con las comunidades chiítas de Irak. Riyadh, por ejemplo, Riyadh es el capital de Arabia Saudita. Ha establecido una relación política económica con Muqtada al-Sadr. Muy bien, Muqtada al-Sadr, les hemos dicho que es un mercenario conturbante. Yo lo llamo gringo conturbante. Y ellos lo quieren mostrar como un líder shia. No es un líder shia, es un mercenario loco, apoyado por Estados Unidos, mercenario de Arabia Saudita. Un político iraquí y líder de la milicia chiíta. No es un líder, es un loco. Pero sí, hay muchos locos que le siguen en Irak, lamentablemente, por ignorancia. Puede haber oportunidades para que Irak trabaje con países del Golfo como Arabia Saudita, quiere decir, se convierta como ISIS de Irak, es cierto. Y Kuwait para desarrollar aún más los lazos económicos, incluidos los enlaces ferroviarios, viales y eléctricos con ciudades del sur de Irak como Basra. Éxito del poder velando de Estados Unidos y Occidente. Los líderes iraníes han expresado su alarma. ¿Por qué? Porque la población iraní se siente cada vez más atraída por la cultura y los valores políticos occidentales. Los líderes iraníes han estado preocupados durante mucho tiempo por la occidentificación, incluida la pérdida de la cultura iraní frente a las artes y la educación occidentales. Y muchos jóvenes iraníes reciben becas gratis, incluso de pago. Cuando la pagan a un joven iraní, vaya a estudiar en Occidente, eso es cierto. Y siguen preocupados hoy por el poder velando occidental. Como se lamentó el Ayatollah Khamenei, el tema de la ingeniería de la información y los nuevos medios de comunicación de masas que han entrado en escena son herramientas para dominar la cultura de un país. Lo mismo ocurre con Internet, el ciberespacio y los servicios y herramientas de información. Estas cosas no pueden estar en manos del enemigo. Sin embargo, hoy están en sus manos. Hoy las redes de medios, las redes sociales son herramientas e instrumentos para la infiltración cultural. Hoy son las herramientas del enemigo para la dominación cultural. Khamenei ha expresado una preocupación particular por la vulnerabilidad de la generación más joven de Irán, que advirtió que puede sentirse más atraída por la cultura occidental que sus predecesores. Hay tantos problemas equivocados en el ciberespacio, en los canales satelitales y otros medios similares. Se quejó en un discurso de 2018, los jóvenes están sujetos a todo eso. La preocupación de Khamenei es comprensible. Si bien las antenas parabólicas son ilegales en Irán, antenas satelitales, de satélite, al menos el 70% de la población las posee. No, no tanto, no, no 70%, no, es mucho menos. Y las usa para transmitir. Mira, cuando ustedes mienten, entonces, ¿para qué? Están engañando a sus propias autoridades. Es un artículo que lo hace para recibir financiamiento de parte del gobierno de Estados Unidos en contra de Irán. Pero cuando van a mentirse, entonces están engañando a sus propias autoridades políticas. En Irán, si vamos a decir qué porcentaje de los iraníes cuentan con satélites, estamos diciendo unos 20 o 30 por ciento, uno 20 a 30 por ciento, no más. Pero usted dice 70, es una mentira. Por eso, pobrecitos piensan que van a invertir toda su plata ahí. Históricamente, ese contenido ha sido creado y transmitido por grandes corporaciones de medios occidentales como BBC Persia, Voice of America, Persia News Network y Radio Fardá, la rama iraní de Radio Free Europa, Radio Libertí. En los últimos años, sin embargo, su popularidad ha sido superada por redes más pequeñas y altamente específicas, a menudo establecida por iraníes en el exilio, pero con el dinero de Arabia Saudita. Eso es cierto. Usted entra en Facebook, ¿sí? Todo lo que te va a mostrar es esto. Usted, por ejemplo, usted ponga Facebook, fácilmente, todo lo que usted va a ver en la parte de los videos de Facebook, todo lo que te van a mostrar son estas cosas, esos canales de la televisión que ya, mira, Irán International. Yo no soy seguidor, mira, no lo sigo. Pero me está mostrando como una sugerencia. ¿Por qué? Por propagandas. Dice, en contra de Ayatollah Khomeini. Televisión Manotó, que es de los Baha'íes. Yo no lo sigo, pero me muestra. ¿Quién está pagando esto? ¿Sí? Otro en contra de Irán. Benihín. Dice, mira, Benihín, ustedes lo conocen, ¿no? Dice, la profecía de Benihín en contra de Irán. ¿Sí? Y es otro. TRT Persian. Eso es de, si no me equivoco, es de Turquía, en Persa. ¿Lo ves? Es interesante. El otro, en Bici Persia. Aquí estoy mostrando mi canal de, mi Facebook, Shekomi. Aquí, usted va a ver que es un canal que insulta al líder, siempre. ¿Por qué me está mostrando? Yo no lo sigo. Yo no lo sigo, pero me lo está mostrando. Interesante, ¿no? Fardad Farazadi. Es otro que es de Irán International, que es un canal de televisión financiado por Arabia Saudita. Y usted va a ver que me lo muestra, aunque no lo sigo. Toda esa propaganda de dónde viene. ¿Sí? Toda esa propaganda de dónde viene. Y eso es muy interesante. Todos ellos que te van a mostrar que canales que no los sigues es pura propaganda de Facebook. Es muy interesante. Es video para ti. Lo que no tiene nada que ver conmigo. Es muy interesante, queridos hermanos, este plan de los enemigos, que ya, propaganda de Arabia Saudita con el dinero. Vamos a ver. Entonces, dice, estos canales cada día están tomando más porque tienen plata. Con plata puede hacer que el canal, un canal de Hispanteve, llegue a ser un millón de seguidores. Con plata, hermano. Se paga, promociona un anuncio en YouTube, en Facebook. En un mes, en dos meses, en cinco meses, usted puede subir número de los seguidores de un canal de TV cuando haya plata. Cuando no hay plata, nada. Lo mejor que hablas, un poco de la gente te sigue. Eso es el control de las redes sociales y medios de comunicación con la plata, lo que están haciendo. Es cierto. Ustedes están controlando la información en el mundo. No existe libertad de expresión. Ustedes están enterrando a todo lo que dice la verdad. A nosotros no nos dejan hablar. Es cierto. Nunca van a hacer una entrevista en sus canales a nosotros. ¿Por qué? Porque la voz de Irán no tiene que ser escuchada. Lo que usted dice en libertad de expresión no existe. Siempre van a atrever a los sionistas a pro-arabia saudita, entre otros, a atacar a Irán. Pero ¿cuántas veces permiten a nosotros que hablemos en sus canales? Nunca. Porque no quieren que la gente de Estados Unidos, la gente de Europa, escuchen la versión de nosotros. Dicen, eso se llama desinformación. Muy bien. Ustedes son la verdad dictadura de las redes sociales. El más popular de esto es Manototivi, que es de los Bahaíes antirevolucionarios. Ustedes saben que hay una secta que se llama Bahaí. Su centro está en Israel y su televisión es Manotot. Una red con sede en Londres con una programación creativa. Por ejemplo, habla mucho de sexo. Mucho. Siempre trae a los sexólogos. Hablan de la relación sexual explícita, de genitales. Ahí tienen esos planes. Esto es, ellos dicen, eso es abrir la cultura iraní. Es un plan de quitar el pudor de los jóvenes. Por ejemplo, traen una mujer que habla de la vagina, de la vulva, así. Claramente habla de todos esos. Habla del tamaño del pene. Van a sentar tres chicas hablando de la satisfacción sexual que tiene que ver con tamaño del pene. Estos son los planes de ellos. La verdad, usted piensa con eso puedes cambiar una cultura. No, Dios mío, ustedes están muy equivocados. Diseñada, eso dice, programación muy creativa. Diseñada para atraer a las generaciones más jóvenes con el sexo y desnudez. Muy bien. Prácticamente erotismo que contó con 40 millones de espectadores en 2018. Le recomiendo que vayas a ver Porn Hope, que ahí te va a dar las cifras de cómo actrices porno tienen más visitas que este canal. Es cierto, ustedes hacen también documentales en contra de la historia de la revolución islámica con muchas mentiras. Pero ahora lo máximo que están haciendo es esto. Utilizando a las mujeres como sus objetivos sexuales, objetos sexuales, cosificar a las chicas. Eso es muy feo. Muchos dentro de Irán, la capacidad de recibir algunas noticias sin filtrar por el Estado ha tenido el efecto que Khamenei temía. Bueno, también muchas mentiras. Eso es cierto. Muchas mentiras lo transmiten. Existe un movimiento de abajo hacia arriba de iraníes que buscan contrarrestar los mensajes del régimen desde dentro. El grado en que los medios extranjeros han fomentado esta oposición es un tema de debate. Pero las fisuras internas de Irán representan una vulnerabilidad para el régimen. Entre 2017 y 2019, ha habido miles de protestas en todo Irán alimentadas por la ira, por las políticas económicas del gobierno, la oposición del régimen teocrático de Khamenei y preocupación sobre temas como la corrupción, la devastación ambiental, la represión de las mujeres. Y nunca, este señor nunca habla del dinero de Arabia Saudita en estas protestas. Por ejemplo, en las protestas de 2017, el hijo de ex rey iraní, el rey anterior de Irán, Pahlavi. Su hijo se llama Ali Rezaí Pahlavi. Ali Rezaí Pahlavi, él mismo declaró que había recibido 130, 140 millones de dólares de Ben Salmán de Arabia Saudita. Para apoyar a los manifestantes. Usted con 130 millones de dólares no se puede hacer manifestaciones en todo el lado del mundo. Muéstrame un solo país que no puede hacer 100 manifestaciones con 140 millones de dólares. Por favor. Eso es la plata. El pueblo no está en la calle. Con la plata, con esta cantidad de la plata, Estados Unidos, ¿cuántas veces ha financiado las protestas en Irán? Es una pregunta. Por favor, háganse esa pregunta. El dinero que están desgastando en lo que es inútil y nunca han podido traer al pueblo a la calle. El mercenario existe en todo el mundo. En todo el mundo, persona que comete un delito y está en la lista de los delincuentes. Entonces, un ladrón que lo liberan de la cárcel, entonces usted con un poco de plata lo puedes comprar. En Venezuela se puede, en Estados Unidos se puede, en Inglaterra se puede, en Australia se puede, en Londres se puede. En todo el lado del mundo se puede, con la plata, tomar a una persona, un delincuente y que haga su delincuencia. Eso no significa protesta del pueblo. Ustedes están engañando a las autoridades de Estados Unidos. Eso está mal. Cada vez que dicen, el pueblo está en la calle, por favor, ¿por qué mienten a ustedes mismos? Diga la verdad. Diga, no hemos podido traer al pueblo a la calle y tuvimos que pagar a cada manifestante 500 dólares. Diga eso a la gente para que la gente sepa. Yo te juro que en cualquier país de América Latina, ahora estás viendo, usted puede traer a la gente en la calle con el dinero. Eso no es el poder, es el engaño. Es el engaño. Eso es análisis errado. Eso es que ustedes están despilfarrando el dinero del pueblo de Estados Unidos. Ese pueblo merece mejor. Ustedes están mintiendo para ganar la plata. No sé por qué el pueblo de Estados Unidos no lo revisa estos artículos. Que una persona miente, tal vez le han mantenido en ignorancia, ¿no? ¿Cuántas veces han dejado que alguien como Shekomi les diga la verdad de la zona? No, no lo quieren. Sí, es cierto. Entonces cierren todos nuestros canales para que no podamos hablar. Ay, nuestro canal no tiene tantos seguidores, entonces no importa, ¿no? Es como una hormiga que está pasando en la oscuridad. Dice Shekomi tiene como 30 mil de seguidores. No importa, es una hormiga en la oscuridad. Es cierto. Bueno, entonces ya seguimos con este canal de hormiga en la oscuridad. La devastación ambiental y nada, 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 eso se hace, ha causado que el pueblo iraní sale a la calle y ya mañana van a derrotar el gobierno iraní. Ya no existe el gobierno iraní. Pero ayer 20 millones salieron a manifestar el día de, conmemorando el día de tomo de la embajada de Estados Unidos. El día que se cierra la embajada de Estados Unidos es una fiesta iraní, sí. En todo el pueblo iraní, cerca de 20 millones salen para conmemorar en esta fiesta, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿La guerra blanda de Estados Unidos no ha funcionado? No. ¿Qué pasa? Es que las personas que están en la guerra blanda mienten a sus autoridades. Es que no quieren conocer la realidad de Irán. Por eso no lo conocen y no lo comprenden, por eso no lo pueden cambiar. ¿Ya? Está bien, claro. Estas protestas han involucrado sindicatos, camioneros, maestros, estudiantes, religiosos y otros, aunque no se han fusionado en un movimiento de protesta unificado, al menos no todavía. Y esperamos que en el futuro van a derrotar ese régimen de los ayatollah. Las burlas navidades de Irán sugieren que un componente importante de la competencia estadounidense con Irán debería ser la ideología. Ideológica. Después de todo, la campaña de información de Estados Unidos contra la Unión Soviética, que incluía plataformas y sistemas como Radio Free Europa, Radio Liberty, Voice of America y la Agencia de Información de Estados Unidos, fue fundamental para ganar la guerra fría. Las fortalezas de Estados Unidos, incluidos sus valores democráticos, esos valores democráticos es una mentira que ni puede convencer a ustedes, ya que saben que el pueblo de Estados Unidos aún no ha votado directamente a su constitución. ¿Eso lo sabían? Nunca el pueblo de Estados Unidos votó directamente a su constitución. Así que con un refrendum en Estados Unidos, tal vez el pueblo no quiera esa constitución que hoy en día lo tienen. Es una constitución de George Washington, de siglos antes. ¿Por qué no hacen un refrendum en Estados Unidos? No lo quieren. Entonces, ¿por qué quieren un refrendum en Irán? Cada año ustedes gritan refrendum en Irán. En Irán que la gente directamente elija al presidente. En Estados Unidos el pueblo no va a poner el nombre del presidente. No. Va a pasar por elecciones electorales. ¡Ay, eso no hay que hablar! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ay, ahora me van a cerrar el canal de YouTube! ¡No, por amor de Dios, no me lo hagan! Bueno, ¿cuántas veces me cerraron el canal? No me da. No me importa. Que lo cierren. Es que ese canal es gratis. Es gratis. No ganamos nada de ese canal. Que lo cierren. No me importa. Me voy a poner otro. No pueden cerrar la voz. Hay muchas otras alternativas. No importa. Cada vez que cierren un canal, están convenciendo al pueblo que están escondiendo algo. Y menos nos pueden controlar. Porque ahora yo tengo que acomodar mi palabra según las leyes de YouTube. Entonces, hay muchas cosas que quiero hablar y no lo puedo hablar aquí en YouTube. Es que aquí tengo la mano bajo la hacha de YouTube. Entonces, muy controlado estoy hablando. Pero si mañana me lo cierren con gusto, voy a emitirlo en un sitio web de Irán, ahí sí voy a hablar de todo. Entonces, ustedes cuando nos cierren, mejor, porque nos hacen más desenfrenado en decir la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, a nosotros nos da igual que nos cierren todos los canales. Bueno, vamos a decirla. ¿Cuántas veces han cerrado canal de Hispandeve? Vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Con otro nombre, con otra dirección. No pueden cerrar todos los canales que sale de Irán. Muy bien. Entonces, las fortalezas de Estados Unidos, incluidos sus valores democráticos y su compromiso con los medios de comunicación libres, mentira, independientes, también son algunas de las debilidades más agudas de Irán. Estados Unidos y otros socios gubernamentales, medios de comunicación e incluso el sector privado deberían aumentar su cobertura de los desafíos políticos y económicos del régimen iraní, aumentar su cobertura de las protestas, incluidas las causas, e incluso ayudar a los manifestantes. ¿Ayudar a los manifestantes? Interesante. El programa de libertad en Internet del Departamento de Estado de Estados Unidos, que busca contrarrestar los esfuerzos de regímenes autoritarios como Irán para censurar, monitorear y controlar Internet, ha tenido algunos éxitos en ayudar a las personas a eludir los firewalls mediante el uso de herramientas y software como Tor. El gobierno de Estados Unidos también necesita aumentar. Tor no funciona en Irán. Para su información, Tor no funciona. Es una mentira. En un tiempo funcionó y ahora no funciona. Yo les digo a las autoridades de Estados Unidos, ese software les engañaron con ese software. No funciona en Irán. Es muy feo que hicieron tanta plata en un software que no funciona. El gobierno de Estados Unidos también necesita aumentar su financiamiento para la diplomacia pública y otros esfuerzos de información. No, no lo necesita. Es que el gobierno de Estados Unidos necesita mostrar la sinceridad y no intervenir en asuntos de otros países. Los pueblos del mundo les van a respetar y les van a amar cuando dejan de interferir en asuntos interiores de otros países. Ordenen a sus embajadas en el mundo que no vayan a traer amenaza, ni golpes de estados, ni problemas económicos a los países del mundo. Dejan a reconocer autoridad y autonomía de otros países. Si las autoridades de Estados Unidos aceptan que los pueblos del mundo tienen el derecho de decidir por sí, el pueblo venezolano tiene el derecho de decidir por su futuro. El pueblo colombiano tiene el derecho de decidir por su futuro. Si ustedes lo reconozcan con sinceridad y ordenan a sus embajadas no intervenir en asuntos interiores de otros países, van a ser respetados y amados por todo el lado del mundo. Eso es cierto. Entonces dice, el gobierno de Estados Unidos también necesita aumentar su financiación para la diplomacia pública, que es decir, las embajadas de Estados Unidos vayan a tener más influencia en las redes sociales. Y bueno, CIA, por ejemplo, y otros esfuerzos de información tal como lo hizo durante la Guerra Fría, que CIA tenía un presupuesto muy bueno en centros de, ¿cómo se llama? Comunicaciones, medios de comunicaciones. En la década de 1980, Estados Unidos incrementó drásticamente sus recursos para campañas de información. ¡Ay, esa persona que escribe ese artículo necesita plata! Quiere decir, no quiere, la verdad, no quiere que Estados Unidos se convierta en un país amado en el mundo. Quiere solo sacar más plata de sus autoridades superiores. La mejor ofensa contra Irán y su régimen autoritario puede no ser solo el uso de instrumentos militares, financieros o diplomáticos, sino el poder, velando, me pagan plata. ¡Ay, busca plata ese señor! Steph Jones es presidente de Harold Brew y director del Proyecto de Amenazas Transnacionales en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS. Es el autor más recientemente de A Covert Action, Reagan, The Sea and the Cold War Struggle in the Poland. Y Danica, nada, 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 los autores, ya aquí estamos, los resumenes, son, muy bien, creo que aquí se acabó el artículo. Dice, los autores agradecen especialmente a Aline Oder, Brian Kaus y John Alterman por su revisión del documento y sus comentarios constructivos, así como a Jacob Ball y Nicholas Harrington por su ayuda en la recopilación y el análisis del dato. ¡Qué interesante! Pero vamos a terminar, queridos hermanos, con conclusiones. Usted está viendo claramente en ese artículo, como muchos otros artículos, que Estados Unidos claramente está hablando que ya tienen que intervenir en asuntos de otros países para llevar sus valores democráticos. ¿Qué significa valores democráticos? ¿La ideología de género es parte de eso? Eso que hoy en día se está viendo que en la calle van a quemar basurero, atacan lugares públicos, queman ambulancias, más de 300 ambulancias, degollan a policía en la calle, queman a policía en la calle. Policía que tiene orden de, la policía iraní tiene prohibido usar armas de fuego. armas que están utilizando son solo de, se llama sachme, gomas, gomas y cosas así para solo impedir que vayan a hacer más atrocidades. Pero bala de guerra es prohibido, no lo puede, policía iraní no lo puede hacer. Entonces usted va a ver terroristas que matan a la gente en un santuario. Eso, Estados Unidos no lo va a condenar, es feo, es feo que un terrorista de ISIS entra en un santuario y usted, el presidente, portavoz y todo, dice, apoyamos a las protestas. ¿Eso es protesta? ¿Que uno con Klashenkov entra en un templo, en un santuario, mata mucha gente, niños escolares lo mata? ¿Eso es protesta? ¿Eso es que de repente tres terroristas con arma atacan a un convoy de policía, matan soldados? ¿Quién? Son jóvenes que están en el servicio militar obligatorio. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿O que van a atacar a una mujer porque lleva echador? ¿Y a su hijo de tres años, tres años, le van a dar tanta bofetada que le rompen la nariz? ¿Y le van a deformar a ese niño medio desmayado, medio muerto? ¿Le dejan a esos cuerpos y al niño de tres años lo llaman hijo bastardo y lo quieren eliminar, lo quieren matar con patadas? Dios mío, solo a recordarlo, me duele el corazón. ¿Eso es a protesta, señor Biden? ¿Eso es protesta? ¿Que mandan a matones a pegar a un niño de tres años? ¿Eso es protesta? Dicen, hijo bastardo, porque su mamá lleva echador, la vestimenta larga, esa vestida larga iraní. Echador, el velo islámico. Dice, su madre es una puta porque lleva echador. ¿Y le pegan a ese niño, a ese niño? Eso es. Eso que van a, los separadistas van a poner bomba en el camino de ferrocarril, de tren que viene de Tabriz a Teherán para matar seis mil personas para que el tren vaya a una valla y que mueran todos. ¿Eso es protesta? Por amor de Dios, piénsenlo. Yo creo que Dios existe. Y Dios es justo. Con tal mano que das, con la misma mano recibes. Si vas a ser benevolente con el pueblo de Dios, con la gente del mundo, Dios les va a bendecir. Si quieren que el pueblo de Estados Unidos reciba la bendición de Dios, el Todopoderoso les va a bendecir. Sean misericordiosos con los pueblos del mundo. Pero si ustedes no lo quieren y quieran llevar la guerra al mundo, la guerra es del demonio. La violencia es del demonio. Aunque lo cambias el nombre a valores democráticos, el contenido es violencia. No se justifica. Entonces, cuando sembras violencia, ¿qué quieres cosechar? Eso no está bien. Eso lo digo como un consejo muy amable. Yo creo que el pueblo de Estados Unidos merece lo mejor. Merece lo mejor. Pero por lo visto, parece que el gobierno está en la mano de quienes quieren aprovechar. Solo aprovechar. Y a veces no piensan en lo que están haciendo. Y lo peor de todo es que tienen análisis muy errados. Cada uno piensa en su propio interés. No piensan en interés de Estados Unidos. Si ustedes son gobierno de un país, el pueblo les ha confiado el gobierno. O de alguna forma han llegado, tienen la responsabilidad de servir a ese pueblo. Y el pueblo de Estados Unidos merece lo mejor. Pero ustedes parece que no lo están haciendo lo mejor. Que Dios le bendiga a todos los pueblos del mundo. Que Dios guíe a los gobernadores corruptos y nos libere de las tentaciones del demonio. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Que Dios guíe a los gobernadores corruptos y nos libere de las tentaciones del demonio.